GTBlog TV por el mes aniversario de Arequipa, estamos ahora presentes en su pasacalle. Vamos a ver que novedades nos tienen, uy, con la rica música. Vamos, acompáñenme. ¿Qué tal el sol de Arequipa? Demasiado fuerte, viera usted, está quemando. ¿Quema mucho? Mucho, mucho. ¿Del 1 al 10 cuánto quema? Del 1 al 10 será pues 9, 8. ¿Y el paragüita para la defensa? Ay, sí señor, verdaderamente, sí. Está bonita la fiesta, está bonito, sí. ¿Qué tal el sol de Arequipa? Bien, está muy fuerte. ¿Pasacalla qué le parece? Muy bonito porque vengo de lejos y me ha gustado. ¿Qué tal lejos? Del puerto de Lomas. Eso está bien lejos que no conozco. Sumar, esto parece playa, oye, pura sombrilla nomás. A ver, por ahí abajo, por allá. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien. ¿Qué tal el sol? Muy fuerte. Mira, mira. Sombrilla y helado, ¿qué tal está el helado? Está rico. ¿Me puede invitar un poco? Ya. Ah, ok. Ya. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vamos. Sí, ya. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un gran saludo a todos los grandes arequipeños por sus 471 aniversarios. Hay que festejar Arequipa. ¿Desde cuándo está festejando? Desde hace dos días. Está con resaca. Más o menos. ¡Que viva Arequipa! ¡Igip! ¡Igip! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!